Amigos de FM Club 98.7, muy buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, como todos los miércoles, es un placer recibir en esta cabina a esta hora a Iván Martz, creador del concepto Vive Más Libre. Iván, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Gracias, Poncho, contento como siempre, como todos los miércoles, tratando de traer algo de información que le ayude a la gente. A vivir más libre. De verdad que nos hace mucha falta, ya se va a acabar el año y usted aprendió a vivir más libre, ¿cómo de que no? Pues aquí va a aprender y va a aprender muy bien. Así es, una de las cosas, Poncho, que no nos ayudan a vivir más libre es andar de dramático, ¿sí o no? ¡Ah, caray! ¡A cuánta gente drama queen conozco en este mundo! De verdad, a muchas personas les gusta llamar la atención mediante el drama. Así es, es como una forma de relacionarse, ¿no? Hacer drama y ¿desde cuándo aprendimos esto? Desde niños. Exacto. Porque cuando el niño quiere algo, ¿qué hace? Pues un drama para que le hagan caso y para que le digan, ya está bien, ya, ya, cálmate, aquí está, ya para que te quedes en paz. Oye, se avienta un berrinche de aquellos, ¿no? Exactamente. Entonces, como que aprendemos eso y ahora de adultos, de adolescentes, también le entramos al drama porque seguimos creyendo que si hacemos ese drama vamos a conseguir aquello que queremos. Acuérdate que el drama es muy amigo de la lástima. Ok. Es decir, yo hago un drama de algo para generar lástima en ti y obtener algo o que me prestes atención o un beneficio que esté buscando yo en especial y padecemos como de esta gran necesidad de que nos hagan caso, de que vean cómo estamos. Y siempre recurrimos a llamar la atención de esta manera, ¿no? Cuando le hacemos creer a los demás que nos está yendo mal, que la vida nos está tratando mal, que no somos felices, que no podemos. Así como, ¿cómo estás? Pues ahí estoy, mira, pues si yo te platicara, ¿verdad? Este, como, pues si este año peor, ¿no? Y hay mucha gente que en este año, bueno, se ha tirado al drama y ahora es culpa de la pandemia el que no han podido hacer cosas en su vida. Estoy de acuerdo que ha afectado. Mucho. Pero los años anteriores también había otras cosas que no nos permitían hacer aquello que queríamos hacer. Es decir, siempre vamos a encontrar, o el dramático siempre va a encontrar algo de qué agarrarse para no hacerse responsable y a través del drama conseguir aquello que quiere. Híjole, ahorita que estamos platicando de los berrinches que se aprende desde niños, yo me acuerdo que cuando intentaba hacer un berrinche, sentía la mirada poderosa con ese rayo ultramamá, esas cejas de mi mamá. Y no, hombre, pues uno obedecía a la primera. ¿A cuántos se les pasó? No, no, a varios. Con la pura mirada. Sí, yo creo que, mira, a mí, tu mamá era así, pero mi papá era de que nada más se agarraba así el fajo, mira. ¡Ay! Y le decía, yo creo que varios se están identificando, no, no se agarraba el fajo y uno ya, bueno, ok, ya entendí, ya entendí, está bien. Bueno, a ver, cuando nos enfocamos, cuando nuestra atención está en todo lo negativo que tiene la vida, en las carencias, en lo que creemos que no está bien, entonces recurrimos al drama. Cuando tenemos una visión negativa recurrimos al drama, porque como vemos todo mal, entonces de ahí nos agarramos para decirle a la gente que está mal, que la situación está complicada. Es más, yo tengo toda mi vida, y ya tengo varios añitos, escuchando que estamos en crisis. Yo, desde que me acuerdo también, yo, eh. Yo, toda mi vida estamos en crisis, estamos en crisis, y estamos en crisis, y cuando pase la crisis, y cuando, yo creo que ya es hasta una forma de drama, ¿no? Ajá. Este, es que no hay, es que ahorita no se puede, y más bien es un pensamiento limitativo. Conozco familiares, y a lo mejor algunos de los que nos están escuchando en este momento, o se identifican o conocen a alguien, al primo de un amigo, ¿verdad? Que cuando vas y visitas ese familiar, ya casi, casi desde que entras ya pone la carita de, pobre de mí. Y ya le dices, oye, ¿cómo estás? No, si supieras, y de ahí se agarran, ¿verdad? Es que a mí no me toca, es que a mí no me ha ido bien. Es que con esta situación, con tal de generar lástima, y eso lo que hace es generar conversaciones de energía baja, que desgastan, que, que, pues no te llevan realmente a ningún lado. Y luego la gente se pregunta, oye, ¿por qué me siento así, con energía, como caída, como que enojado, como que frustrado? Porque tendemos a eso, encontrar lo negativo y hacer drama de cualquier cosa. Y además esto te lleva a hacer algo, un maestro de la queja. El maestro de la queja, la queja es una forma de drama, ¿no? Es horrible. O sea, de todo te estás quejando, es que estás haciendo un drama. A ver, otro, otro de los móviles, o de las motivaciones, de los que hacen drama, o de los que hacemos drama, es querer tener el control de una situación. Ok. Por ejemplo, como cuando te dicen, ay, compraste eso, y no me trajiste. Ay, qué malo eres, o qué mala eres. Oye, pero hasta el tono de voz, ¿eh? Sí. Híjole, te hacen sentir mal. Y tú así como, ya ni te comes el churro a gusto, ¿no? Exactamente, o los dulcecitos, unos dulcecitos muy buenos que conozco. Ah, sí, es cierto. Y, o la otra, ¿no? Que también te dicen, hiciste tu historia en Instagram y no me sacaste en tu historia, es que entonces ya no me quieres. Es que entonces ya no, si a alguien, no sé, si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Lo que hiciste es que toman, quieren tomar el control de tu emoción a partir de hacerte sentir culpable haciendo ese drama, ¿no? O los que te dicen, pues claro, mi opinión no cuenta, al fin y al cabo vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Soy un cero a la izquierda. Soy un cero a la izquierda para ti, pero bien que a los demás sí les haces caso. No fuera fulanito porque luego y luego. Porque luego y luego lo haces, ¿no? O los que te dicen, es más, ¿sabes qué? Mira, nunca más en la vida te vuelvo a decir nada. Y dices, y tú, ojalá. Aleluya, aleluya. Pero a ver, en realidad, ¿qué se gana? ¿Qué se gana haciendo este tipo de dramas? Yo creo que, pues sí ganas, lástima. Pero imagínate vivir de la lástima de los otros. O ganas hacer sentir culpable a alguien. Y eso, ¿qué construye? En realidad, más bien va generando desgaste, ¿no? En nuestras relaciones y en nosotros mismos. Porque yo pienso, digo, imagínate estar haciendo de verdad drama de todo. Claro que termino emocionalmente desgastado. Cuando hay tantas cosas que podemos ver, que podemos agradecer. Que, bueno, en fin, que podemos ver el lado positivo a la vida. Pero a ver, dramáticos y dramáticas que nos están escuchando. No se pierdan ahorita porque vamos a dar algunos puntitos que creo que pueden ayudar a... A que ya no le hagamos tanto al drama. Por favor, el drama déjenselo a Silvia Pinal. Ándale, a los noveleros. A los noveleros, bueno, bueno. Continuamos con más, vamos con música. Regresamos con Iván Martz a través de FM Globo 98.7. ¡Guau! No, pues es que nadie nos escucha, Poncho. Es que ya ves cómo es la gente, ¿no? A ver, estamos haciendo aquí... Drama. Drama. En realidad, a ver, el drama, como decíamos, no nos suma nada ni a nuestra vida, ni a la vida de quien le hacemos el drama. Porque lo que genera es un choque de energía. A ver, a las mamás, papás que nos están escuchando, ¿les agrada que sus hijos les hagan drama? A ver. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque terminan sintiéndose mal, terminan alterándose y el niño entonces empieza también a molestarse, a generar tensión y esto estoy hablando de adultos y niños, pero entre adultos hay muchísimo drama. También. Conozco personas que han vivido en pareja, por ejemplo, que hasta la puerta avientan. ¡Sopas! O casi, casi que le dicen, párate aquí o me bajo, no me importa, así abro la puerta del carro y me aviento, ¿no? Y pase un camión y me atropece. Exacto, y va a ser tu culpa. Y tú, no, así, así mero. O mira, la verdad, tristemente, Poncho, yo sí he escuchado de amigas que me han dicho que los exnovios les dicen que si no regresan, van a tomar decisiones fuertes en su vida. Me voy a quitar la vida. Tú dile que sí. Sí, me voy a cortar las venas, pero que sea con pan sin orillita. Exactamente. No, 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 no. Pero en realidad lo que están haciendo es querer generar esa culpa en el otro para que haga algo por lo que tú estás amenazando, por así decir, con lo que tú estás amenazando. Algo interesante, ¿cómo actuar cuando una persona te plantea esta situación? ¿Cómo eliminar el drama? A ver, venga, eso nos gusta. ¿Cómo eliminar el drama? Es no sigas el juego. Punto. Es así, es que yo me voy a hacer, me voy a aventar ahorita si no paras el carro. Aviéntate. Adelante. Claro, y bueno, si se avienta, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero que tendría que ser alguien con poco criterio para hacerlo, o sea, pero cuando no, no, espérate, no, es que mira, no entrar en el juego. A ver, y piensa esto, si tú te estás identificando o conoces a alguien que sea una persona dramática, ¿a quién le gusta realmente convivir con alguien dramático? A nadie. Tú dices, ay, no, mejor ni voy. Oye, ¿te ganas esa etiqueta de toxicidad con un letrero de gente dramática? Entonces, del drama queen. Drama queen. Drama king, ¿no? Exactamente, tóxico. Exacto, entonces, realmente a nadie nos gusta convivir con alguien dramático. Entonces, si yo me estoy como que me está cayendo el veintidón, la verdad es que yo a veces sí soy dramático. Ajá. Entonces, mejor hay que parar y buscar otra manera de relacionarnos. En lugar de hacer drama es como sumo a tu vida, quiero que me quieran, el drama es una forma de generar lástima, no cariño. Ok. Entonces, si quiero realmente que me quieran, yo hago algo bueno por ti. Ajá. En lugar de irte a echar una vibra pesada con ese drama, mejor hago algo que te haga sentir bien. Va. Y eso va a hacer que me quieras. Por supuesto. Exacto, fíjate bien, en un estudio salió que más del 70% de las discusiones en las parejas inician por dramas sin sentido, o sea que no tienen realmente fundamento. Ajá. Y se hace una discusión tremenda y al rato ya no saben ni por qué estaban discutiendo. Ni nomás. Entonces, cuidado con eso, cuando vayan a hacer un drama mejor piénsenlo, a ver, ¿a dónde me va a llevar esto? ¿O qué quiero conseguir? ¿O por qué no me voy directo al grano y digo, oye, es que no me lateo esto? Es que me gustaría conversar contigo un punto que me está haciendo sentir mal. O me gustaría de ti esto, en lugar de pedirlo con drama, o generar una discusión que no nos va a llegar a llevar a ningún lado. Perfecto, qué interesante es esto, pero tienes puntos importantes. Así es, cuatro puntitos. Queremos. Para tratar de eliminar esta parte del drama. Mira, el primero es, reflexiona. ¿Qué has ganado cuando haces drama en tu vida? ¿Qué has ganado en realidad al hacer ese drama? Nada. Dices, bueno, sí conseguí atención y todo, pero la sensación que tienes, ¿cuál es? O sea, de victoria o de ya me lo fregué o, o sea, es una sensación positiva. En realidad, no ganamos algo que nos haga crecer, ni algo que nos haga sentir bien. Entonces, el primero reflexiona. En realidad, ¿qué gano? ¿Qué gano con el drama? El segundo es, a ver, deja de pensar que todo es en tu contra. Porque luego hacemos drama porque es que a mí me pasa, es que siempre es contra mí, es que todo lo que haces, claro que estás pensando en que me haga daño a mí. O sea, no somos el centro del universo, ¿no? Nos hacemos, como diría una señora por ahí, las víctimas. Las víctimas, exactamente. Pero, a ver, no estemos pensando que todo es en contra nuestra, porque a veces ya pensamos que todo, o me pasó algo, como conozco a alguien que le acaban de robar un pedazo de su camioneta, la parrilla de su camioneta, imagínate que él se pusiera, es que todo me pasa a mí, es que hay una energía que traigo, no, a ver, pasó y punto. ¿Para qué hago drama de eso? Mejor, bueno, pues lo resuelvo y a la otra, ¿cómo le hago para que no me pase? Pues ya no me estaciono ahí. Pues sí. Entonces, bueno, tercer punto, ya no pongas tanto, tanta atención en lo que los demás dicen y opinan de ti, porque a veces también es, es que esta persona dijo esto de mí, ay no, ¿por qué estará diciendo esto? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo yo para que piense? Entonces, el poner tanta atención a los otros, hace que nosotros querramos justificarnos a partir de un pequeño dramacito, ¿verdad? Con placer a los demás. Y tratar de complacer, que ya sabemos que eso es lo que genera desgaste. Y el cuarto, mejor, en lugar de utilizar tu energía para hacer un drama, mejor enfócate en hacer, en crecer como persona, en hacer y decir cosas que me hagan sentir bien a mí, que hagan sentir bien a los demás. Eso te va a dar, te va a elevar la energía, porque el drama baja la energía, pero cuando tú empiezas a construir sobre lo positivo, cuando empiezas a observar lo positivo, empieza el drama a bajar en tu vida y al contrario, empiezas poquito a poquito como que a sentirte mejor. Y démonos cuenta, por favor, que hacer drama no nos va a llevar realmente a ningún estado de ánimo positivo. ¡Sopas! Pues bueno, muchas personas han recibido este mensaje con un mal de agua fría y aprendieron algo. Si no pasen la voz, seguramente conoces a alguien bien Drama Queen, bien Drama King, pero bueno, ahí está, no se gana nada. Al contrario, hay que actuar para liberarnos de eso. Exactamente, quiero hacer un regalo hoy, la otra vez regalamos libros, ahora vamos a regalar un curso en línea que tengo, que se llama Recalculando tu ruta, este curso cuesta 80 dólares normalmente, pero ahora va a ser un regalo para que entren a mis redes sociales ahorita y ahí van a estar las bases de que hacer para concursar por ganarse este curso. Este curso te va a ayudar a que tengas claro hacia dónde ir en el 2021 y plasmar un plan de cómo lograr lo que te propones y tener un plan personal de desarrollo por escrito. Entonces está muy interesante. Ajá. Por favor, vayan a mis redes sociales como arroba Ivan Martz Oficial, acuérdense que Martz es M-A-R-T-Z, arroba Ivan Martz Oficial, Facebook e Instagram. Métanse ahorita, chequen las bases y espero que se lo gane. Aprovechen, que están esperando en este momento, vayan a las redes sociales de Ivan Martz. Amigo, como siempre un gusto recibirte por acá y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Así es, aquí nos estaremos viendo y escuchando. Saludos y bueno, nosotros continuamos con más y en unos minutos también llega a esta cabina de radio Globoscopio para que no se lo pierdan, ¿ok? Vamos con más música en FM Globo 98.7. ¡Suscríbete al canal!